Brand New de repente puede ser un ay yo, un ay ay ay, o un... Tengo un gran nervio entre los brothers, no nos estamos envidiando. Mirando así se enveje de lo que estamos volando. ¡Ay, ya! ¡No hay con el palo! ¡Ay, ya, ya! Tiro pa' la aire, si me voy, yo nunca he cantado, sigo siendo el que soy. Una vez pensé, no tengo playboy, yo no tengo nacido en los regalos. Siempre activo rock y homeboys. ¡Eh! ¡Brega con un cúbico por el escándalo! ¡Este equipo de los discos pendejo rota! ¡Ay, ya! ¡Brega con un cúbico por el escándalo! ¡Sin condado por lo que soy fracaso! ¡Me pide a la cabeza colado! ¡Un charpazo! ¡Fuerza fao! ¡Paca! ¡A surtir! ¡Dicen que soy poli pero no tengo que beber! ¡Dicen que vaya al vecino! ¡Juntí para la mía no es que me cortilo! ¡Bah! Buenas tardes, Orlando. Mi nombre es Marconi Para, para quien no me conoce. Acabo de llegar al DPR. Y a mí me encanta siempre venir para acá, porque siempre siento el calentón. Siempre siento... Hay muchas banderas por ahí, DPR. ¡Vaite, güey! Quiero darle las gracias... ¡A mi familia de la vida! Gracias por ver el video.